Hola gente, bienvenidos a un nuevo vlog. El día de hoy vamos a ir a conocer Copacabana, Antioquia. Para llegar es muy fácil, tomamos el metro en cualquiera de sus líneas principales y nos quedamos en la estación de Nikia. Al llegar a la estación, al bajar y pasar el torniquete, vamos al pabellón número 2 y ahí agarramos el bus que dice San Juan Parque. Y ese te deja como a tres cuadras del parque principal. Amigos, la iglesia es de estilo muy colonial, demasiado colonial, está muy bonita. Pensé que iba a estar abierta porque es Semana Santa, hoy es Jueves Santo, pero está cerrada. Entonces me imagino que es que la están arreglando y decorando para la procesión de más tarde. Pero la verdad sí, por fuera es muy bonita, es súper colonial. Bueno amigos, el parque de Copacabana está muy bonito, está muy grande, está rodeado en mucha naturaleza. Pero la verdad sí lo veo muy abandonado, qué lástima porque la verdad sí es muy grande y es muy bonito. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!